Tengo una amiga que la llevo a Pizza Hut, la quiere entera, no quiere pedacito Se la lleva a su casa y del refresco no deja ni un poquito Tírame por DM que a nadie yo de buen visto Hablo lo necesario y lo correcto, eso si no me verás en directo Porque yo no subo un directo, ni en vivo porque lo mío lo hago directo Me ocupo mejorando mi trayecto, proyecto, dialecto, fuerza en el esqueleto Preparando pa' dejarle 5 temas por día completo A todos los artistas que quieran lucir como prieto, hey como los prieto Tírenme que mis números los tienen casi toditos En lo que escriben yo voy comiendo Doritos Soy el artista favorito de tu artista favorito Y de mi artista favorito también soy su favorito Soy el artista favorito de tu artista favorito y de mi artista favorito también soy su favorito Rubia, morena del norte y mujeres de Arabia No se pueden quedar las europeas porque esas sí que son sabias Las latinas son finas, bonitas y no hay que darle ni labia Soy el artista favorito de tu artista favorito y de mi artista favorito Cuando ellos a un par mate no quiero que sus familiares me miren Nadie los mandó a que me tiren Nadie los mandó a que me tiren Soy el artista favorito de tu artista favorito y de mi artista favorito también soy su favorito Soy el artista favorito y de mi artista favorito y de mi artista favorito y de tu artista favorito también soy su favorito El negocio se trata de dinero no de juego Lo fácil nunca es bueno y como lo bueno nunca es fácil Conseguir dinero para ti es difícil pero para mí es fácil Si quieres algo bueno primero dame el dinero Lo que te tengo no es difícil de conseguir Y si lo quieres a mí tú tienes que acudir Eso es lo difícil Tú sabes que no es fácil Y te lo voy a decir Tiene que haber algo difícil Porque no te voy a mentir Me identifico con resistir Chris el ganador number one Pero no el mejor No se crean tanto por favor Que Dios primero es el mejor No se crean tanto por favor 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 No se crean tanto por favor